La, 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 la mejor música tropical está... En Tropicú En India www.alumusicrecord.listentomyradio.com Para bailar la cumbia colombiana Ellos son las sonoras embajadores de la cumbia ¡Dinamita, balsa! La, 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 la... La, 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 la... Que tú me regalaste La, la la, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que levanten la mano! ¡Todos los hombres solteros! ¡Todos los hombres solteros! ¡Que levanten la mano! ¡Y ahora sí! ¡Todas las mujeres solteras, cachotas, necesitadas! ¡Y estamos haciendo la actitud de amarilla! ¡Y esta lo toca! ¡Somino Fantasma! ¡En Puebla! ¡Y Luis Z! ¡Gracias! 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 ¡Que le hizo la vida ¡Qué tomas en tierra! ¡En Nueva York?! ¡Qué, la maldita! ¡En Nueva York! ¡Que le hizo la vida! ¡En Nueva York! ¡Con el dos años! ¡Si! ¡¿Music! ¡Das bathrooms 우선! ¡On existe! ¡No, no, no! ¡O hay un 하는��오 de los mujeres solteros! ¡No, no, no te olvides! Una mano en mi barrio Con tu paloma en mi barrio Yo necesito a mi barrio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La frecuencia! Con tu paloma en mi barrio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!